¡Aquí está en Puebla! ¡Aquí está en Puebla ahora! ¡Puebla a tu dios! ¡Y una monstrua de riqueza! ¡Aquí está en la frente del amor! ¡Aquí está en la fecera de la gente del Puebla! ¡Panaga, Pai! ¡Panaga, Pai! ¡La otra Goya! ¡La principal de la Goya! ¡La primera Goya de Salau! ¡Panaga, Rucirnos Soleil! ¡Qué pasa con Rucirnos Soleil! ¡Goya! ¡Hija, Ríos! ¡Qué guapas! ¡Qué guapas! ¡Vamos a ver ahí! ¡Vamos a morir al pego! ¡Vamos a morir al pego!